Las presas se están secando, pero... ¿y el agua del mar? Ante la reciente problemática que atraviesa el mundo por la falta de agua y la sequía que presenta el sistema Kutzamala, en muchas personas ha surgido la pregunta, ¿es posible usar el agua del mar? Por ello, fuimos con Adriana Flores, profesora de la Universidad Iberoamericana, para que nos explique por qué sí y por qué no se debe usar. Haré que venga el experto y hablaremos de eso. Primero, hay que entender que actualmente existe un proceso conocido como desalinización, que aprovecha el agua del mar para transformarla en agua dulce. La desalinización, como su nombre lo sugiere, es el nombre del tratamiento del agua del mar para remover la sal que contiene, con la intención de potabilizarla o para otros usos de consumo humano. La profesora de la Ibero nos explicó que este proceso es una realidad y hay plantas desalinizadoras en diferentes estados del país. Pero añadió que los usos del agua pueden ser diversos, no solo pueden ser la ingesta del agua potable, se usa para preparar alimentos o para aseo personal. Por su parte, el titular de la Conagua indicó que nuestro país tiene potencial para la desalinización del agua del mar. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que estos proyectos requieren una alta demanda energética, elevados costos de operación y mantenimiento. En conclusión, en México esto podría ser una gran alternativa ante la escasez del agua, pero se necesita invertir en ella. ¿Y tú, qué haces para cuidar el agua?